Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron en el título, en el día de hoy yo les traigo el video de esta nueva suscripción que es la Ipsy. Yo en el video de mi otra suscripción que es Tumaki, comenté que me había cancelado mi suscripción de la Beachbox por ahora. Y bueno, que me había inscrito en una nueva suscripción, la de Tumaki, y esta que es la Ipsy. Y como ven, tengo dos sobres, y es porque me vino la suscripción del mes de abril, me vino un poco tarde por errores técnicos, cosas que no sabía. Y entonces me llegó bastante tarde, y bueno, me acaba de llegar la de mayo, entonces dije, mira, vamos a hacer las dos en un solo video, porque al fin y al cabo es la misma suscripción. Así que sin más dilación señores, vamos a empezar. Tengo que decirles que, Ipsy es una suscripción mensual de 10 dólares todos los meses, te descuentan 10 dólares, y te vienen dependiendo 5 o 6 productos. Unos cuantos son en tamaño regular, otros son en tamaño muestra, y son realmente de marcas muy muy conocidas, otras más o menos conocidas, pero la verdad es que está bastante limpio. En la cajita de información les voy a dejar un link directo por el cual se pueden suscribir a Ipsy. Y bueno, después de todo esto, ahora sí vamos a mostrar lo que viene aquí. Voy a mostrar en primer lugar que esto, a diferencia de otras cajitas, viene con este cartoncito, pero en esta suscripción no te viene el folleto donde te explica para qué son cada uno de los productos, o qué son cada uno de los productos. Y tampoco te dice cuánto es el precio de su tamaño de venta. Así que bueno, vamos a ver qué es lo primero que sale por aquí, porque esto vino afuera. En primer lugar tengo esto, que es de la marca PS. Ah, esto es un esmalte que viene con 10, que es libre de 10 productos. Dicen por lo regular, todos los esmaltes de uñas normales vienen con unos productos o unos ingredientes que son dañinos a la uña. Y este dice que viene libre de 10 de esos componentes. Así que habrá que probarlo. El color, la verdad, no es que me guste mucho, pero no está nada mal. Lo siguiente que viene aquí es un headliner de la marca Colourpop. Este es el de la tonalidad negra. Eso sí lo sabía porque me sé el nombre del de la tonalidad negra. Y como pueden ver, es un delineador de la marca Colourpop. Y obviamente este viene en su tamaño velita. Vamos a ver qué más nos viene por aquí. Lo otro que nos viene por aquí, señores. Ah, esto es de la marca H2O. Esta marca, yo no sé si tiene muchísimo tiempo en el mercado, pero de un tiempo para acá me estoy dando cuenta que está como en auge. Y la gente está hablando muchísimo de esta marca. Esto es un limpiador del rostro. Y lo que dice es que su forma de aplicarse es, obviamente, con los dedos, darse un pequeño y delicado masaje durante 30, de 30 a 60 segundos. Y obviamente remover con bastante agua. Esto es de uso diario. Eso está muy bien. Es como un gel limpiador. Y la verdad es que huele bastante bien. Así que bueno, esto habrá que probarlo. La verdad es que me gusta. Y la verdad es que el tamaño está bastante, bastante bien como para llevárselo de viaje. Y está llenito, porque la verdad es que se siente pesado. Lo siguiente que veo por aquí es esto. Ah, yo creo que esto es un iluminador. Esto es de la marca Mica Beauty. Tiene que ser un iluminador. Sí, es un iluminador. Es en la tonalidad número 03. La verdad es que está... El color está bonito. Es como champagne, como peach. La verdad es que el color está bastante, bastante bonito. Y lo último, señores, que me viene aquí. Es algo que me encantó cuando yo lo vi. Es esta brochita. Esa brocha, si yo no me equivoco, viene en colaboración con Lisa Frank. La verdad es que me encanta. Es que me parece una brocha linda, bella y fabulosa. O sea, todos los colores están bastante, bastante solcitas. Esto es como para hacerse el contorno. La verdad es que está muy bonita. Y tiene un tamaño bastante, bastante bueno. Así que bueno, esto es todo lo que me vino en la Beach Box del mes de abril. Así que ahora vamos a ir a la Beach Box del mes de mayo. Sacando todo lo que viene aquí. Aquí, aquí. Aquí nos dejamos lo que viene en este mes es, obviamente, ya con cara al verano, unas manos con unas piñas y unos lentes de flamingo, que me encantan esos pajaritos. Y dice aquí 93 días, 15 horas y 47 minutos de verano. Así que bueno, ellos dicen que hay que disfrutar esta, la bolsita del mes de mayo, que viene con cosas que te van a ayudar para este verano. Así que vamos a ver. Como pueden ver, viene envuelta en este papelito. Y la abrimos y viene este... Y voy a poner eso ahí. Como quien, igual lo tengo que recoger yo. Viene, esta es la carterita que viene este mes. La verdad es que yo había visto ya la carterita. A mí no me gustó mucho la carterita. O sea, yo he visto que todo el mundo dice, wow, que bella y que fabulosa. A mí realmente no me parece bonita, ¿no? Pero bueno, tampoco es que está tan mal. Viene con heladitos, eso sí, eso es típico del verano, porque el calor que hace, uno siempre tiene sed y siempre anda comprando helado. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero que viene aquí es de la marca Pacífica. Esto es una paleta de sombra. Lo digo porque realmente ya yo lo he visto. Esto es una paleta de sombra. Y déjenme ver. Ok, después de mucho forzar, como pueden ver, esta es la paletica. La verdad es que la paletica no está nada o nada más. Y para llevarse a la de viaje, la verdad es que la veo bastante, bastante bien. Y lo siguiente que viene por aquí, señores, es este labial. Este labial es de la marca Tress. Y como pueden ver, es un color que la verdad está bonito. Es como un granate, como un color ladrillo oscuro. ¿Sabe cómo soy yo con esto de las descripciones de colores? Pero no está nada mal. Y el packaging me gusta, porque la verdad es que me gusta ese packaging. Es un lapicito y se ve bastante, bastante bonito. Y lo siguiente, señores, que les voy a mostrar, es este iluminador que al packaging me gusta. Y el iluminador, ni se diga, me encantó cuando vi que venía en la cajita de este mes, señores. Y tengo que decirles, el tamaño, usted dirá, ¿qué tamaño más pequeño? Pero realmente yo no lo veo mal. Porque, ¿quién gasta un iluminador? O sea, yo no conozco a la primera persona que en su vida haya gastado un iluminador. Y tener un iluminador en este tamaño, yo no lo veo mal, porque no es el packaging este entero. Porque realmente nadie puede gastar un iluminador, porque eso en la vida se acaba. Así que, para tener un iluminador, probarlo y ver si te gusta, si no te gusta, este tamaño, yo lo veo perfecto. Así que yo estoy encantada con este iluminador, porque me gusta muchísimo. Y, señores, ya casi vamos a finalizar. Lo siguiente que viene aquí, esto es un blush en crema. ¡Ay! Esto es de la marca Peek. La verdad es que yo no conocía esta marca, ni tenía absolutamente nada de esto. ¡Ay, mi madre! Voy a tener que romper la caja, porque realmente no lo puedo sacar. ¡Qué chiquito! ¡Me encanta! ¡Qué lindo! Bueno, como pueden ver, este es el blush. La verdad es que está... está curioso. La verdad que está curioso. El packaging me gusta muchísimo. ¡Qué curioso está! Y el color, la verdad es que lo veo un poco pálido, pero no está nada, nada mal. Así que, bueno, esto también habrá que probarlo. Y, señores, como última cosa que viene en esta bolsita, es esta brocha que me encantó. Esta marca de Luxie, yo realmente no tengo nada. Esta es la primera brochita que tengo. Y cuando vi que me venía en la cajita, dije, ¡qué bueno! Porque me encanta. A mí me encantan las brochas. Y que vengan en suscripciones, me parece fabuloso. Esta brocha, la verdad es que dicen que esta brocha es buena para el colorete, pero realmente yo la veo como un poco pequeña. Pero también es buena como para el contorno, como para sellar debajo de las ojeras. Yo la veo bien para eso, así que, bueno, esta es la 660 de la marca Luxie. Y bien, estas son todas las cosas que me vinieron en la suscripción de Ipsy del mes de abril y del mes de mayo. Si tú la tienes, si te gusta, si no te gusta, si tienes alguna pregunta, me la dejas en los comentarios. Y como siempre, en la cajita de información te voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no está suscrito en el botoncito rojo que está ahí abajo, denle click y suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.